¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas noches. Me invitó Blas a venir a esta cena y no pude decirle que no, por supuesto. Quiero agradeceros el apoyo que siempre me dais al club, a nuestros jugadores y me acuerdo especialmente de la última vez que estuvimos aquí, que fue antes del partido del Sevilla, que fue un partido en el que nos ayudasteis todos mucho. Muchas gracias por vuestra invitación y luego colaboraré con vosotros a repartir los premios. En nombre de mis compañeros y en mi nombre, también, gracias por haber venido. Sabemos que hay aproximadamente el 40% de los pueblos en la fiesta, pero hoy tenemos que estar así y demostrar que el mexicanismo es tan más vivo que nunca y que tenemos que comenzar la nuestra vida. Y la nuestra vida es recordar que cada momento que hayas que a partir de más tarde el dissabte, la agrupación hará siempre sopar con o sí y sin y con. Entonces, se hará por la convivencia de españistas y por la convivencia de hacer un poco más grande el nuestro apartado, que es la agrupación. Muchas gracias y enhorabuena por haber venido. Es conferencia y sorte de la Champions. La bola caliente. 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 La bola caliente.